Schnauzer Ferro pertenece a Polga Palomino Vilca. Adelante, por favor. Muy bien, tiene tres años. Dice que le encanta hacer piruetas, esperamos poder apreciar. Es de la calle Doncio Prado, a gusto, traído. Un aplauso, muchas gracias. Tenemos a nuestro siguiente expositor, de Yanina Ceballos Peña, viene de la organización La Colina. Su nombre es Chato, es una chisina, la raza chisina, tiene un año y ocho meses, pertenece a Yanina Ceballos Peña. Muchas gracias, recibámoslo con un fuerte aplauso. Se ha esmerado, se ha esmerado en esta exposición. Muchas gracias. Es un espejo de perro Doberman. Es un Doberman, pertenece al señor Joyce César Jiménez. Su nombre es Loga. La calle de San Luis Cofreire, de los Rosales. Muchas gracias a Loga. Y rápidamente invitamos a Oti, de propiedad del señor Joel Gilmer Arquiciciri. Es un Puder. Tiene siete años. Y nuestros amigos vienen de Uncayani, 117, San Juan de Dios. Pertenece a Joel Gilmer. Gracias, muchas gracias. Melitia, muchas gracias. Adelante por favor, Adelker. Vamos a dar el número seis, pero antes que se prepare, por favor, el señor Rubén Paz Valdivia, con su schnauzer, es un perro, cuyo nombre es Cariñosito. Cariñosito, pertenece a Doberman Paz Valdivia. Vienen de la calle Esmundo, Escomel, del Cerro Juli. Se llama Cariñosito. Pero realmente es bien cariñosito. Gracias, muchas gracias. A Melisa Valeria. Allí se encuentran. Melisa Valeria, por favor. Presenta a Benjer. Bien, muchas gracias. Bien, invitamos, por favor, a Tomása Dreisi. Dania. Tiene una raza, Cresado Chino, es esa raza. Ellos vienen de la calle Esmundo, los Bacaderos, del Hunter. Es una perra de un niño, muy coqueta toda ella. Gracias, muchas gracias. Se llama Dania. Invitamos también a Toulouse, de propiedad, el señor Alex Charles Mengón. Es un Sitzu, de un año aproximadamente, viene de la calle Augusto Freire, también de Hunter. Muchísimas gracias, ya se encuentra con nosotros, Zora. Zora es de la propietaria de Elena Chávez Quintana, de la calle Augusto Freire. Es de la calle, es de la raza Sitzu. Ha sido ataviada bellísimamente. Y un agradecimiento muy especial a su propietario. También se encuentra con nosotros, Canela, de propiedad de Nicole Toririo Bernal. Es un pequinés de cinco meses. Viene de la avenida Tupac Amaro, K1, también de Hunter. Miren la cantidad realmente de razas que existen en este distrito. Muchas gracias a Canela. Gracias, está muy tímida. Kuki, Kuki, es la raza que en este momento es el perrito que estamos recibiendo en estos momentos. Es una raza denominada Yorkie. Es una perrita coqueta que pertenece a Inés Quispe Colca, de la UPS Pesajista. Viene de este sector. Muchas gracias. E invitamos a Nogui. Es una raza Snausa. Pertenece al señor Luis Fernando Mamani Quispe. Su nombre es Nogui. Viene también de la UPS Pesajista. Muchas gracias. También del distrito de Hunter. Invitamos a Pequeña. Y nuestro recibido es su propietaria Yamile de Andera. Es de una raza Zitsu. Miren lo que hermoso. Ellos vienen desde los rosales de este distrito también de Canela. Gracias. Invitamos a Esparti. Tiene solamente dos meses. Es de la raza Schnauzer. Pertenece al señor Elías Saúl Mochica, de Cucayasi. Se llama Esparti. Viene de Pampa del Jusco. También jante. Invitamos a Esparti. Invitamos a Esparti. Gracias. Es un toque de español. Tiene siete meses. Su propietaria es la señora Silvia. Silvia de Geña Mamani. Arias Aragüez. Le encanta. También un aplauso. Nosotros también debemos agradecer el esfuerzo de los propietarios que vienen a algunos diferentes zonas del distrito y de otras zonas y de otros distritos. Y el esfuerzo, Ari, hará un aplauso fuerte para Sofi y su dueña Nancy Primero Velázquez. Gracias Sofi. Es una raza Schnauzer. Tiene ocho meses. Viene de la avenida Villa del Mar, distrito de Canter. Aplausos para recibir a Tití. Tití tiene solo cuatro años. Es una raza Schnauzer. Muchas gracias a su propietaria Nancy Primero Velázquez. Viene de la avenida Viña del Mar. Está también Lulú con nosotros. Es un aplauso para Lulú. Es un puzzle. De un año y ocho meses. Su propietaria es Sandra Astorúñez. Viene de alto de la alianza. Es una hermosa perra. Gracias. Ya se encuentra el niño con nosotros. Mía tiene cuatro años. Rata Sitsu. Pertonece a la señora Sofía Amézica. Viene de la calle Italia. Amén. Bien. Recibamos a Flipper. Flipper. Ocho meses. Rata Sitsu. Pertenece al pobre valiente Andrés Río. Que nos acompañó el día de hoy. Su nombre es Flipper. Gracias. Ya se encuentra con nosotros. Goomerang. Goomerang. Y una de las presidencias. La raza Smausres. Pertenece al señor Ricardo Rodrigo. que llama Búmeras, gracias un aplauso para recibir bueno, recibamos un fuerte aplauso bien, todo el curso que están haciendo los profesionales de manera mejor de peñar se llama Búmeras Mestizo, rata mestiza de la abuela de Diego de Diego Armando y los niños de la caña de Nicaragua recibamos a Charlita Charlita es un de Raza Chihuahua tiene un ano de 4 meses y pertenece a María Miranda de Nicaragua viene también del Alto de la Alianza gracias machín bien machín Raza Chihuahua pertenece a la señora María Miranda de Nicaragua viene también del Alto de la Alianza muchas gracias se encuentran Dios Zeus acá con nosotros a ver un aplauso para recibir a Zeus muchas gracias a Molledo propietaria Josefina Estrada muchas gracias y buena presentación de Sopa Bay bien continuamos con nuestra exposición invitamos a Tracy Tracy no es la paciente Tracy y sigamos entonces con África 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 es un Raza Wager tiene dos años pero dos meses se imaginen solo dos años pero dos meses es de propiedad de Paola Toro su nombre es África su nombre es África nuestro agradecimiento para recibir también a Richard Richard es un es un rato de Raza Kicher tiene cuatro meses la verdad que es muy especial el tal Richard no es su nombre recibamos a Caritas Caritas es de Raza Mestizo pertenece al señor Cristian Quispe Camargo de la calle 9 de Estudre muchas gracias y ahí está con nosotros nuestra reina bueno es el nombre de este perrito de Raza es más pertenece a la Raza Quispe Camargo tiene la calle 9 de Estudre muchas gracias y ahí está con nosotros Juanchi tiene seis años de Raza Terrier y de Cana pertenece al ciudadano de Pacari Pampa de la cooperativa de la Fanta también del distrito nuestro distrito nuestro agradecimiento para recibir a Wendy tiene cuatro años Raza Wexi de propiedad de Stephanie Quispe Guamaní viene de la población Pampa de Justo nos llevamos a Capo Capo tiene 5 meses pertenece al señor Socorilla Justo González su nombre es Capo es de Raza Mestizo también nos llevamos a Wimer perdón a Machito que es Mestizo que es Mestizo que es Mestizo tiene un rey registro de ampliación Pampa del Cusco también elefantes aquí tenemos a Marcy Marcy tiene 5 veces en casa Kisnauzer también se arrucía bien y viene de la casa de Kisnauzer gracias su nombre es Moji rechamos a Moji por favor vamos a Moji y viene de la casa de Kisnauzer pertenece a Claudia Sofía Galecki viene desde la UPS gracias Moji por tu presencia y viene de la casa de Kisnauzer y viene de la casa de Kisnauzer francés, el comienzo Susan Chávez Rodríguez, y Juan Pérez Llega desde la calle Jerusalén. Muy bien. Catalina, por favor, adelante Catalina. Gracias Catalina por venir tan temprano. Tienen un año y cinco meses. Es una razón de los dos francés. Muy bien a ella. Pertenece a Susan Chávez Rodríguez, en la calle Jerusalén. Gracias Catalina. Nuestro amigo Pepino ya está listo, por favor. Bueno, Pepino tiene dos años. Es de raza Piche. Y pertenece a las flores Chávez, y los vienen de la calle Jerusalén. Gracias, Ana. Ya se encuentra con nosotros Petunia. Petunia, gracias. Petunia tiene un año. Es de raza Piche. Vive en la calle México. Y su dueña, bella señora, Laura Flores de Vida. Muchas gracias a mis mis amigos, que se me gustó por venir hasta aquí. En el que se encuentra hizo, Susy. Gracias, Susy. Un aplauso para Susy. Tiene solo dos meses. Es mestizo, un mestizo pepinés. Y viene desde la avenida de Debozacacha. Gracias, Carlos. Gracias, Susy. Gracias, Susy. Adelante, Susy. Susy tiene seis meses de raza peruano. Nuestra raza. Así seremos nosotros, ¿sabes? Su capitán es el señor Daniel Díaz Morda. Viene de la Jardolera. Buenos días, muchas gracias por participar. Gracias, Susy. Gracias, Susy.